Hola que tal Dreamers y bienvenidos a un nuevo video. Los más fieles seguidores de este canal saben que ya es un clásico en Dreaming TV los bloopers y accidentes a los cuales son víctimas los principiantes e incluso los más experimentados deportistas. Pero antes de iniciar, este es el momento en donde van por algo rico para picar, se acomodan muy bien y se preparan para pasarle increíble. Sin nada más que acotar, comencemos. Hemos visto no solo en esta serie sino también en otras del canal que las entrevistas o reportajes del ámbito deportivo siempre suelen ser algunas de las más accidentadas o propensas a que algo resulte mal. Como fue el caso de estas bellas beisbolistas quienes durante una entrevista reciben un fuerte pelotazo justo en la cabeza. En esta ocasión la entrevistada si se mostró muy molesta y hasta abandonó el segmento. Amiga, la reportera no tuvo la culpa, no la dejes plantada. Como sabemos incluso la fanaticada en muchas ocasiones se ha visto envuelta en uno que otro incidente a lo largo de la historia de los deportes. Y este puesto no es la excepción. Ya que este beisbolista quien se apellida Cabrera por intentar atrapar una pelota difícil terminó en los cálidos brazos de un fanático quien al darse cuenta de lo ocurrido tiene una reacción bastante divertida. Cabe recalcar que no solo cae en sus brazos sino que sus rostros también terminan incómodamente cerca. Como es bien conocido el Jiu Jitsu es un deporte de altísimo rendimiento en donde hay alto contacto físico y se pone a prueba tu fuerza y agilidad y sobre todo tu resistencia. Esta bella deportista llamada Maisa Bastos durante uno de sus enfrentamientos sufrió un incidente algo embarazoso ya que como sabemos los agarres son bastante comunes en este deporte para derribar a tu contrincante. Pero lamentablemente su rival de manera accidental expuso un poco más de lo esperado de esta bella deportista durante su enfrentamiento. Fuera de avergonzarse la deportista terminó de manera muy profesional el enfrentamiento e incluso lo ganó. Como ha quedado demostrado en videos pasados a veces los directores técnicos de los equipos son más enojados, frustrados o felices con el desempeño de su equipo en un encuentro. Esta vez fue José Mourinho el protagonista de un comiquísimo momento ocurrido en la cancha. Ya que apenas tuvo una oportunidad se metió al campo de juego e hizo una leve falta a uno de los jugadores del equipo rival. El jugador fuera de enojarse se mostró con una sonrisa muy divertido por la ocurrencia de este entrenador. Ya que mencionamos el elevado contacto físico en los deportes por supuesto que en este video no podíamos dejar fuera el hockey que como hemos visto es el indiscutible rey del forcejeo o peleas. En esta ocasión quien fue la principal víctima de esta arriesgada jugada no solo de uno sino de dos jugadores fue el árbitro el mismo que intentó esquivar el impacto pero fue demasiado tarde. Ser un buen atleta es realmente difícil ya que debes estar dispuesto a llevar tu cuerpo al límite con tal de ser el mejor. Ahora habiendo dejado claro que ser un profesional en cualquier deporte no es nada fácil imagina no solo ser uno de ellos sino también ser un experto en el baile. Así lo demostró este multifacético beisbolista cuando por responder el desafío de la mascota del equipo decidió sacar sus pasos prohibidos. Pero para ser sinceros aceptamos que no están para nada mal. El fútbol femenino ha sido el autor de muchos de los plays más graciosos a lo largo de esta serie y como por supuesto no podía faltar he aquí otra joyita más perteneciente a este deporte en donde ocurre un autogol que es realmente extraño ya que podemos asegurar que la autora de este golazo literalmente lo metió de espaldas y sin dar ni un solo paso. Creo que todos sabíamos de la existencia de la Kiss Cam en muchos de los deportes ya que este pequeño juego durante los partidos ha sido también uno de los principales causantes tanto de momentos graciosos como momentos realmente hermosos. En esta ocasión vemos a esta supuesta pareja que disfruta del juego mientras la cámara los enfoca. Al momento en que les piden que se besen el joven saca un pequeño letrero indicando que no podía besar a su acompañante ya que era su hermana. Ya saben el dicho un hombre precavido vale por dos. Los pelotazos en cualquier parte del cuerpo son uno de los accidentes más comunes que ocurren en los deportes sin embargo la reacción de este juez intimidaría a más de uno ya que un jugador después de batear accidentalmente golpea al pobre señor quien de forma algo inentendible mira fijamente el jugador y hace un gesto de poder. Apenas unos segundos después el juez se ríe indicando que claramente solo se trataba de una broma. Caer o no no siempre depende únicamente de ti ya que a veces los empujones son el pan de cada día de muchos atletas. En este caso un jugador de fútbol decidió empujar a su rival justo al último minuto con lo que no contaba es que su director técnico se encontraba justo allí. Lo más gracioso de todo es ver como el entrenador parece que fuese alguna especie de tabla ya que en ningún momento dobla alguna articulación. Es bien sabido por todos que el simple hecho de practicar algún deporte trae muchísimos beneficios desde fuerza agilidad concentración hasta un lindo físico realmente envidiable. En este caso podemos ver como esta bellísima atleta parecían estorbarle un poco sus atributos físicos ya que ellos son los principales causantes de su no tan sobresaliente participación deportiva. Y bueno Dreamers hasta aquí llega el video de hoy esperamos haberte alegrado el día con esta divertidísima compilación en donde fuimos testigos una vez más de que ni los más entrenados se salvan de los accidentes. Y bueno Dreamers no olvides seguir nuestros canales secundarios suscribirte y dejar tu super like activa la campanita para que siempre sepas cuando subimos un nuevo video también no olvides comentar cuál fue tu puesto favorito y como siempre fue un placer Dreamers cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video adiós ¡Suscríbete al canal!